Bienvenidos a satoshifactory.com. Tenemos de nuevo a Miguel Almodóvar y es que ya ha empezado la declaración de la renta. Como ya hemos explicado anteriormente, es asesor experto en fiscalidad de criptomonedas y quería darnos una serie de recomendaciones ahora que acaba de empezar la declaración de la renta en general. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Ahora mismo con muchísimo trabajo. Estamos a final de trimestre empezando con las declaraciones y estamos empezando a ver lo que sería cómo está tratando Hacienda los borradores. Quería simplemente hacer este vídeo para mandar una pequeña advertencia a la gente, no está pasando en todos los casos, pero está pasando bastante, que los borradores están saliendo con muchos errores, tanto a temas particulares como en este caso a las criptomonedas. Tenemos varios clientes que llevan 3-4 años y ha salido el cuadrito, en este caso de alarma, de tienes criptomonedas, hemos visto que has tenido monedos con criptomonedas, tienes que declararlas y no les ha salido el cuadro. ¿Eso qué significa? Significa que aunque no te salga el cuadro, Hacienda posiblemente tenga los datos y aunque no te salga el cuadro, tienes la obligación de declararlo. Es decir, que la gente no piense que porque no le sale y Hacienda no lo tiene. Me refiero, tenemos constancia de gente que durante muchos años, bueno, muchos tampoco, unos cuantos les ha salido porque hacen movimientos bastante fuertes y tiene los datos sí, sí o sí y no les ha salido el cuadro. Entonces era para que la gente que les salga y que diga, como no me ha salido el cuadro, no tengo la obligación de hacerlo, no lo voy a declarar porque Hacienda no tiene los datos. No significa, puede que no los tenga, pero puede que sí. Y sobre todo si te has mandado, como hemos hablado muchas veces, a las cuentas bancarias, a los movimientos agresivos o tienes en plataformas sobre todo de que le pasen información a Hacienda que más o menos ya sabemos todos cuáles son. Claro, al final es una obligación que tenemos independientemente, quiero decir, de que salga ese recuadro o no. Si tú trabajas con criptomonedas, operas con criptomonedas, es una obligación fiscal que tenemos en España y hay que informar o hay que declarar, tributar, etcétera. Exactamente. Sí, el borrador al final es de la información que Hacienda recibe de los propios asesores, de las empresas, de los bancos o de cualquier sitio del registro, de la información que recibe, crea un borrador que puede estar bien o puede estar mal. Es decir, si yo recibo un borrador, lo confirmo, que hay mucha gente que lo hace, y luego hay errores, el fallo es mío por no haberlos comprobado. En este caso, el borrador al final es eso, no es Hacienda me lo dice y si yo digo que sí está bien y no me puede decir nada. Es decir, tú tienes que comprobar que esté todo bien, tienes que comprobar que todo lo que tú has hecho sale en el borrador y si no sale, tienes que incluirlo. Hablando de criptomonedas, como hablamos de todo, de una compra de un inmueble, de has trabajado en los sitios o salen uno, has sido autónomo, has hecho facturas con retenciones y no salen todas las gente que ha hecho las retenciones, cualquier cosa hay que comprobarlo todo, hay que repasarlo y hay que presentarlo, que por eso es un borrador y no es una declaración definitiva. Y en este caso, la emoción que quería decir era exactamente eso, que el cuadro no está saliendo en todas las declaraciones. Así que, aunque no salga, si de verdad piensas que tienes que declarar, informa y luego ya veremos si tienes que pagar o no tienes que pagar. Sí, por parte del ciudadano, pues comprobar bien todos esos datos para luego evitar problemas, evidentemente, ¿no? Sí, es una cosa que siempre ha ocurrido, de que mucha gente, durante toda la época que llevo, toda la vida, yo y cualquier asesor lo puede confirmar, borradores que tenían errores, hay exageraciones, desde hace unos cuantos años los borradores están saliendo bastante mal, una renta sencilla en que trabaja igual no, pero en cuanto tienes cualquier cosita... Claro, y además también que somos humanos y podemos tener errores y puedes hacer... Sí, exactamente, Hacienda los datos los coge de ciertos sitios, los acumula y pueden haberlos puesto, pueden haberse equivocado, pueden haber errores en la tramitación con Hacienda, pueden pasar mil cosas. Entonces, que la gente lo tenga en cuenta y que aunque no vaya a llamar a un asesor, ni a mí, ni al suyo, y lo que haga hacer él, que revise que todo es correcto en este aspecto. Luego, quería comentar eso, quería comentar también que ha salido el BOE, fue el 4 de abril creo que fue, de que a partir de ahora, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ya pasó con el 720, de aquí a final de año veremos si sale o no sale, pero por ahora vuelve a haber intención de que se tenga que declarar las criptomonedas a efectos de Hacienda. Entonces, un vídeo, ya haremos un vídeo en su momento, sacaremos el BOE, lo leeremos, lo analizaremos, pero para que la gente lo tenga en cuenta que vuelve otra vez Hacienda a intentar conocer si tienes criptomonedas o no, cada uno de nosotros. Y luego ya para terminar, queríamos comentar que también haremos un vídeo para que la gente lo vea, con Entrequins actualizado, que lo hace todos los años, y ya ha incluido, en este caso, cuando haces las transacciones, te informa de la venta, transacción o cambio que has hecho, por qué lo has hecho, para que a la hora de hacer la declaración de la renta tengas ese beneficio y no tengas que estar tú pensando, recordando, buscando por qué lo cambiaste. Si ya ha cambiado por Bitcoin, te va a decir por qué lo has cambiado, si ha sido por... Cualquier activo. O sea, si ha actualizado y recomiendo a que todo el mundo lo busque y lo mire y lo use, en este caso. Vale, perfecto. Haremos un vídeo más detallado, exclusivamente utilizando CoinTracking, cómo conectar algún exchange, cómo ver los movimientos y demás. Creo que es bastante interesante. De todos modos, me gustaría recordar que abajo en la descripción del vídeo tendréis la web de Calpa Asesores, que es la web de Miguel Almodóvar, en la cual vais a tener ahí todos los servicios, mucha información acerca de cómo tributar con criptomonedas y demás. Y si queréis contactarle, pues también tenéis ahí directamente el contacto. Perfecto. Bueno, simplemente para eso, queríamos hacer un vídeo corto para informar de cómo está yendo la declaración de la renta y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Vale, también ya por último, me gustaría decir que preguntas, si tienen cualquier tipo de duda, sugerencia, ya que vamos a hacer también un especial de preguntas. Exactamente, de respuestas, en este caso, a las preguntas que nos han hecho, que me hacía unas cuantas almonadas, sí. Lo dejéis abajo en la caja de comentarios y iremos seleccionando las que nos consideremos más interesantes para poder compartir con toda la comunidad, ¿no? Vale, genial, Miguel. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te traemos próximamente. Ya eres un invitado VIP dentro de Satoshi Factory. Así que nada. Un abrazo de estar aquí, ya lo sabes. Pues nada, estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.